Tiempo de tertulia con Silvia Díaz Casanova y Manolo Cabrera. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí ya a tope. Ya después de lunes ya todo es a la carrera. Todo es a la carrera y todo va aislado y ligerito. Yo creo que los lunes todo es a la carrera. Todo es a la carrera. Bueno, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, José Luis. Buenos días, Silvia. Hola, ¿qué tal, Manolo? ¿Cuánto tiempo sin verte? Pues sí, pues sí, la verdad. Te sigo, te sigo por las redes. Es como si te viera. Bien. Pues bien, José Luis. Empezando la semana y ya finalizando el mes. Ya pasa otro mes y ya empezamos mayo. Después de mayo ya llegamos al verano en nada. Sí, es verdad. Esto va como un tiro. La verdad que ahora que acabas de hacer esa reflexión, ayer lo comentaba. Sí, esta misma semana termina ya el mes de abril. La siguiente estamos en mayo y, bueno, el verano a la vuelta de la esquina. Y esperemos que sea un verano de lo más tranquilo posible. Esta mañana hablaba con Manel Ruiz, el especialista que estaba por aquí. Nos contaba también cómo está un poco el sector del ocio, que ha cambiado bastante. Tema de conciertos, fiestas. Ya se reactiva también el que pueda haber verbenas, pero el volver a la normalidad también nos va a costar un poco. Yo no sé si ustedes estarían dispuestos ahora mismo a meterse en una fiesta o llevarían mascarilla o estarían más tranquilos si la fiesta fuera con poca gente. Yo creo que ya tenemos que empezar también a ver un poco la normalidad, Silvia. Bueno, yo todavía creo que ni física, ni mental, ni emocionalmente estoy preparada para reuniones multitudinarias. Necesito un tiempo de descompresión para intentar asimilar todo lo que hemos vivido, situarme en el presente y ver en qué condiciones podemos afrontar a partir de hoy, a partir de mañana, ¿no? El futuro. No creo que sea muy recomendable dislocarnos mucho, ¿no? Porque eso nunca nos ha traído buenas experiencias. Y lo que hemos pasado, si algo de aprendizaje tenemos que retener, es la precaución, la prudencia y sobre todo a cuidarnos, el autocuidado, el prevenir posibles enfermedades, sobre todo las víricas, ¿no? Las que se puedan transmitir de forma fácil. Ya hemos aprendido muchísimo en toda esta pandemia. En casi casi que tenemos todos un medio máster en enfermedades transmisibles. Pues debemos cuidarnos, debemos protegernos. Entiendo que hay edades en las que uno no es consciente de los peligros y del cuidado que hay que tener, ¿no? Las edades, estamos hablando de gente de 20, 30, incluso 30 y pico años, ¿no? Que viven la vida de otra manera, o sea, viven otros tiempos, su mentalidad es distinta, parece que les queda mucha vida por delante y que todo el monte es orégano. Nosotros los que somos de Middle Age, ¿no? Vamos a decirlo así. Mira qué bien te ha quedado. Pues tenemos otra mentalidad, un poco que ya nos queda menos por delante, tenemos que aprovecharlo bien y tenemos que estar en unas condiciones óptimas para afrontarnos. Bueno, antes de que Manolo dé su opinión también, decía Angie por aquí, que es una fiel seguidora también del programa, dice, bueno, estoy dentro de la biblioteca, lo digo por si a lo mejor hablamos muy alto, pues que claro, nos sigue, estudia, se va a la biblioteca, pone el programa y de vez en cuando interviene. Así que bueno, también por aquí veremos seguramente alguna opinión suya. Manolo. Bueno, como dice Silvia, llamar a la prudencia y a la prevención, todos estamos de acuerdo con ese tipo de circunstancias, pero lo que nos lleva a lo que nos dirigen los políticos es un poco a que hay que normalizar la situación y que hay que aprender a convivir con el virus, ¿no? Y con sus diferentes variantes, porque creo que ya existe otra variante nueva, esta mañana a primera hora había otra variante X o algo parecido, con lo cual es un virus que va mutando y que se va adaptando y viene a ser como lo que antiguamente era la gripe, que cada año la vacuna iba cambiando y se va adelantando y hay error, éxito, error, éxito, y a unos les va de una manera y a otros les va de otra. Pero lo cierto es que también existen otro tipo de enfermedades mentales u otra serie de circunstancias como son los miedos, las ansiedades, las fobias. Y yo recuerdo mi primer concierto que fui a San Bartolomé de Tirajana en la pandemia con mascarilla y sin poder consumir ni una cerveza ni nada. Y a mí no me gustan los conciertos así, es mejor disfrutarlos a veces en casa, ¿no? Entonces se hace complicado ir a un concierto de algún artista y no tomarte una cervecita, estar sin la mascarilla y poco a poco iremos viendo cómo va ese camino y ya empezamos con las verbenas. Vi una foto de este fin de semana en una verbena y nadie o prácticamente muy poca gente llevaba mascarilla y habrá que ir viendo cuáles son las incidencias que se van teniendo como consecuencia de actos que se vayan celebrando y ahí un poco ir viendo lo que son las circunstancias, eso que llaman los expertos. Pero bueno, yo creo que tienen como variables para tener en cuenta, pero tampoco tienen una absoluta certeza. Irán un poco improvisando, entre comillas, una improvisación controlada. Por eso es muy importante llevar a lo que es la prudencia y la prevención personal. Como dice Silvia, cada uno será en función de lo que cada uno vaya un poco viendo. Efectivamente. Bueno, una de las noticias de la actualidad y que sorprendían el día de ayer era conocer el patrimonio del rey Felipe VI que dice Tengo 2 millones y medio de euros, 2 millones de 200 mil en dinerito, en bonos, en cosas, en el banco, en España, ojo, nada afuera y 300 mil en obras de arte y joyas y demás. Silvia, ¿te parece poco, mucho? ¿Crees que lo ha hecho para distraer un poco la atención de lo que está pasando con el rey emérito que parece que siempre hay noticias detrás o es que el hombre al final ha dicho venga, aquí hay que abrir la casa real a todo el mundo? Siempre depende de con qué lo comparemos, ¿no? Podemos compararlo con la reina de Inglaterra que tiene, su patrimonio está valorado en más de 1.000 millones de euros Podemos valorarlo con la realeza de Holanda Pero Silvia, es que claro, el rey lleva 8 años, la reina lleva, nadie sabe realmente cuántos son 100 o 200 Sí, pero desde el principio ella ya tenía un gran patrimonio y es una de las reinas más ricas que conocemos Otro de los reyes que están muy bien situados con miles de millones de patrimonio, de dinero, de empresas, de participaciones son los holandeses, los suecos, los luxemburgueses Si lo comparamos con eso, nuestro rey es súper pobre, vamos, puede ser de barriada Es casi autónomo, es casi autónomo, es un rey autónomo casi, ¿no? Es casi autónomo, entonces claro, depende de cómo lo compares, es un presupuesto muy austero para una monarquía Yo creo que él siempre ha mantenido las distancias además con lo que le ha pasado con su padre que yo creo que es un ejemplo a no seguir, sobre todo por cómo lo ha hecho porque podía haber tenido mucho dinero, pero bien llevado, ¿entiendes? Bien gestionado, pero lo ha hecho además mezclado con temas personales que han arruinado toda su labor que ha sido muy buena, pero que al final sus deseos y sus pasiones lo han llevado a Dubái Bueno, por aquí dice Angie, dice, la reina de Inglaterra nos va a enterrar a todos y bueno, no le falta razón, porque la verdad que la mujer es eterna Pero no cabe duda, y yendo al objetivo de tu pregunta yo creo que el rey en un ejercicio más de transparencia ha dicho mira, esto es lo que tengo, me pueden vilipendiar o me pueden alabar por el dinero que tengo que es poquísimo, si lo miras en el ámbito internacional y comparado con otras realesas pero yo creo que ha formado su figura como rey en la austeridad, en la transparencia y en un día a día que la verdad es que el hombre, él y su mujer, a la cual muchos no confiábamos mucho pero bueno, saben hacer las cosas bien y con seriedad Otra cosa es que al final eso sirva en los medios de comunicación españoles para empezar a atacarlo para empezar a justiciarlo, para meterlo en unos peregrinales que distraigan realmente lo que preocupa a España que ahora mismo nos preocupa mucho, pero estos temas son los típicos tips que suelen salir de tiempo en tiempo para distraernos al resto de la población que son menudeces, que es que no es importante, entiendes, que es que se están derrochando miles de millones cientos de millones de euros en corrupciones políticas y sin embargo siempre nos plantean este tema de la realeza un poco como lo de Franco el Franco y la monarquía son los temas estrella de según qué sectores políticos para mantenernos a todos distraídos de lo que realmente es preocupante en España que es la ruina a la que estamos siendo sometidos el cierre de empresas, el alza de combustible, los precios, la inflación, el déficit teniendo en cuenta que en el 2018 ahora hay 400.000 millones más de déficit en el gobierno español o sea, fíjate tú cómo es la financiación y cómo es el desgarro económico y financiero de España que si eso nos hace distraer de los dos millones y medio de patrimonio del rey Felipe es que estamos muy mal, ¿sabes? Manolo Bueno, a mí me parece, yo siempre soy un poco escéptico innato de mi profesión, siempre cuestiono las cosas a mí me parece poco realista el patrimonio del rey como dice Silvia, tenemos un rey cutre y pobre comparado con lo que entendemos como que es un rey si yo le pregunto a mi sobrino que es un rey pues pensamos que el rey es como lo máximo ¿no? el culmen el rey de España con un patrimonio de dos millones y medio que lo ha dicho él yo creo que ya hay una ley de transparencia es como si ahora que estamos tan de moda pedimos nuestra información fiscal a Hacienda pues ¡pam! nos ha venido la información fiscal del rey sin tener que pedir nosotros su información fiscal y sabemos que tiene un patrimonio de dos millones y medio a mí que el rey pueda tener trescientos mil euros en obras de arte que lo puedas tener tú, Silvia o yo sería algo que diríamos ¡oh! pues es un esfuerzo pero que un rey tenga trescientos mil euros en obras de arte con la accesibilidad que él tiene a muchísimas cosas pues me parece en mi opinión poco realista no digo que no sea cierto pero discrepo y precisamente eso es lo que nos lleva a que pueda haber después ese mamoneo esas comisiones esas circunstancias de que un rey tenga tan poco patrimonio que un presidente del gobierno tenga tan poco patrimonio que un ministro tenga tan poco patrimonio y entonces claro después aparecen las comisiones porque no me da porque no puedo estar con el resto de reyes y resulta que ellos tienen un montón de cosas y yo no tengo nada quedó mal quedó mal con toda la gente que yo conozco yo hago llamadas de teléfono y consigo cosas ya lo estamos viendo con lo de Madrid pero lo de Madrid es extrapolable a cualquier tipo de circunstancias de la vida yo estoy en el melón de que si ya en el siglo XXI tenemos que tener un rey o no tenemos que tener un rey o tendríamos que tener otra figura o no es una cosa que en este país todavía no hemos sido maduros para poder ponerlo encima de la mesa y que no aparezca como en el Reino Unido o como en Noruega o como en Holanda que aparezca el rey imagínate 2.500 millones de euros y no estuviéramos hoy abriendo todos los titulares de la prensa y de las televisiones diciendo que que esto es una locura es decir somos más de que cuando la gente nos da pena pues la ayudamos y cuando si el rey hubiera dicho que tiene 2.500 millones de euros estaríamos poniéndonos a parir Arde España esa es mi opinión Arde España bueno por aquí aquí hay opiniones dice Angie dice bueno desde mi punto de vista pienso que todo ese dinero todo ese dinero perdón se podría invertir en otra cosa para el país ahora bien como dice la señorita Casanova mira que bien Silvia comparado con el patrimonio de otras monarquías es poco luego dice Manel sobre su comunicado discrepo a los partidos a los que ha comunicado y las explicaciones que ha dado porque no se lo ha comunicado al resto del partido de gobierno es verdad basándose en una iniciativa de la ex ministra Calviño se lo comunicó solo a los partidos considerados constitucionalistas a los independentistas no y a Podemos parece que le llegó de refilón y luego también Angie Manel dice creo que la Casa Real debería ser ejemplo de unidad y no otra muestra de partidismo político y Angie dice opino lo mismo con lo que dice el hombre Manolo tú eres el hombre el hombre perdona no sé cómo se llama pido disculpas Manolo Cabrera claro que a ti te aparece ahí Manolo te aparece iPhone en la conexión de Zoom te aparece iPhone perdón y a Silvia si le aparece Silvia Silvia Casanova exacto entonces ya iré mejorando yo creo que esta conexión es mejor que la anterior y la siguiente ya le pondría al día la siguiente ya será fantástica tú llámame Manolo que yo te instalo una cosa que ponga Manolo Cabrera anda mira Silvia eso está hecho Silvia abogado Manolo Cabrera abogado eso está muy bien así ayuda más de todas formas Silvia yo no sé si forma parte del grupo de Elon Musk que ha comprado Twitter por 44 mil millones de dólares 44 millones de dólares que luego ya viendo la cantidad del rey dices tú bueno pues mira que se aleja el tema y parece que pone el contado me ha llamado muchísimo la atención que dice el contado como si alguien se pusiera a contar billete por billete ahora esa cantidad no no bueno eso no es así la información además que aparece es que ha conseguido el dinero de varias fuentes distintas entre ellas una muy grande que es la del banco del JP Morgan él tiene un patrimonio también que aporta casi la mitad un patrimonio personal y o sea un personaje el hombre más rico del mundo tú crees que le va a costar encontrar financiación para comprar la empresa que le dé la gana o sea yo creo que a mí lo que me asombra de todo esto no es tanto cómo ha conseguido el dinero sino lo que vale Twitter no pensé nunca que una empresa pudiese costar 44 mil millones pero es por la información Silvia por lo que los datos de cada uno porque al final fíjate que es una red social gratuita y toda la información que le hemos dado a Twitter y todos los perfiles que vamos creando lo que me gusta lo que no voy por este partido voy por el otro publico una noticia no es gratuita porque yo cada dos tweets que leo hay tres de publicidad sí también se ha metido mucha metralla para el usuario pero al final es un medio más para tu publicitarte y los ingresos publicitarios generan según acabo de leer más de 5 mil millones de beneficio no de ingresos publicitarios que será mucho más de beneficio o sea que una empresa que da 5 mil millones se vende por 44 mil o sea que el negocio que tiene que haber ahí no sabemos cuánto pero debe ser mucho más sí ocho añitos y la influencia la influencia las posibilidades cuando dicen en efectivo José Luis eso es muy americano porque este señor su patrimonio está basado en acciones y participaciones sociales de compañías es decir que cada día va variando por eso a veces dicen en dos días ha perdido mil quinientos millones de euros y lo que ha perdido es la cotización de sus acciones en bolsa entonces este señor que es un visionario no da puntadas sin hilos y si una compañía o una entidad financiera que cotiza en bolsa que está auditada ha apostado por esa por esa compra a mí me sorprende el valor pero como como piensa Silvia es decir monetariamente hay que darle un número ¿no? y quizás dentro de cuatro o cinco años pues esos cuarenta y cuatro millones nos parecerá algo irrisorio comparado con es que yo creo que ahora si si Twitter dijera que cada usuario tiene que pagar cinco euros al mes estaría muchísima gente no tendría ningún inconveniente en ponernos y cinco euros al mes imagínate tú la cantidad de millones que significaría solo por utilizarlo entonces a mí me parece que la capacidad de crecimiento en lo que uno utiliza gratuitamente que en un momento dado te ponen un valor irrisorio como pudiera ser cinco euros al mes por ejemplo la multiplicación de efectos de poder monetarizar ese ese activo es brutal y entonces es que me parece que es otra liga totalmente pero Manolo hay que tener en cuenta la máxima esa de marketing que se cumple que dice que cuando un producto es gratuito el productor es tú claro o sea que sí claro efectivamente no creamos que eso es gratuito eso al final cuesta cuesta dinero pero mira hay uno de los de los aspectos que más me me interesan a mí de Twitter y es esta durante la pandemia y en meses sucesivos se ha Twitter ha censurado muchísimas cuentas y sin embargo ha permitido todo lo que conocemos como los bots que son esos grupos de acción beligerante casi terrorista que muchos vienen de Rusia y que han influido en muchas posturas políticas en muchas comunidades autónomas en muchos países pues dice Elon Musk que él va a luchar contra eso contra eso contra la censura que hay en Twitter que no cabe duda que hay muchísima gente a la que Twitter censura a la que le quita comentarios le cierra cuentas fíjate en Trump qué libertad de expresión va a haber si al que ha sido presidente de Estados Unidos que te puede gustar más o menos vas y lo censuras de todos lados de Twitter o sea Twitter se ha convertido en una en una red social ideológica en el sentido de que como te vamos a ver te salgas un poco de la línea marcada si seas un líder carismático así no gusten tus ideas te censura porque no va con su línea ideológica con lo cual yo creo que si Elon Musk en todos los tweets que ha dicho que dice yo si se mantienen todos los que son contrarios a mis ideas estaría satisfecho porque significa que no hay censura en Twitter que hasta mis principales detractores se siguen manteniendo entonces claro oye un tío que dice algo de eso pues a mí me genera mucha confianza porque es verdad que yo he ido a consultar gente en Twitter y al final resulta que no están porque los han censurado y les han cerrado las cuentas por libertad de expresión por no respetar la libertad de expresión por aquí hay un girito un giro de de lo que estamos hablando porque antes estábamos hablando de patrimonio y preguntan y dice tengo una duda puede haber una posibilidad de que por el caso de Johnny Depp y Amberhead haga que caigan sus acciones y patrimonio y perdonad por esta pregunta tan drástica hombre yo supongo que ya en el caso de Johnny Depp ya ha perdido pues incluso papeles si no me equivoco importantes en Piratas del Caribe creo que ya no lo llaman más por supuesto que sí es decir muchísimo el valor de las cosas muchísimas veces viene dado por la credibilidad y la confianza entonces si se pierde un poco lo que es la confianza o identificas a un actor con un comportamiento determinado pues las personas que tienen que elegirte no solamente condicionan el hecho de que tú seas buen o mal artista sino otra serie de circunstancias y en función del público a quien tú te dirijas pues se condiciona y no solo eso sino la gente que tiene que poner el dinero pues prefiere tener una apuesta más conservadora o más osada por decirlo de alguna manera yo creo que los dos pierden cuando aireas las cosas pues se perjudican y que al final la verdad y más en el sistema americano y cada vez más en el sistema nuestro lo que vale es el relato muchas veces la gente no le interesa saber quién tiene o no razón José Luis y no el relato yo me lo quiero creer y me lo creo y ojo y ojo porque la verdad es curioso que todo esto me haya llamado la atención aún más que varios perfiles jóvenes me hayan preguntado oye qué pasa con Johnny Depp y sabes que me he encontrado en TikTok que el juicio lo retransmiten en directo o sea me he encontrado en TikTok que retransmiten el juicio en directo me he quedado alucinando bueno por aquí dicen dice no no me refiero a Elon Musk ya que fue amante de Amber aunque también me interesa el tema de Deep o sea que encima la cosa se complica o sea esta chica han tenido un rollo en un ascensor y sale la imagen del ascensor la chica enrollándose o el chico enrollándose el señor Musk con la chica pero bueno es que te la sabes Manolo hombre hay que estar al día para poder venir aquí a hablar con ustedes con Silvia y contigo pero yo no tengo ni idea o sea tengo que reconocer mi desconocimiento absoluto sobre la vida privada del Johnny Depp o sea no tenía ni idea de sus relaciones sentimentales ni nada lo siento debemos estar mejor informada para la próxima vez de todas formas si es cierto que está en los medios y es noticia la número uno en los Estados Unidos es decir y fíjate que los medios de comunicación se están haciendo un poco eco y además se está hablando de que si el hombre siempre es el si el hombre nunca es el maltratado aunque maltraten al hombre tiene que llevar doscientas mil pruebas y basta con la declaración de la víctima es decir es un tema muy muy que tiene muchas ramificaciones no solo la vida de Johnny Depp sino que un hombre refiere a unos malos tratos como tiene que llevar ochenta y nueve o noventa grabaciones y por ejemplo en España aunque no haya ninguna grabación con que alguien lo diga y lo diga con convicción ya no solo los jueces sino el Tribunal Supremo lo considera suficiente para anervar la presunción y no sé salvo el ámbito es grandísimo esto es como cuando las cosas están ahí siempre y como la alguien famoso pues la trascendencia es algo brutal y gente lleva trabajando diez años en una serie de cosas le pasa a alguien famoso y dice pues la verdad que he estado perdiendo el tiempo de diez años me faltaba el equipo de comunicación ¿no? claro bueno para ir terminando porque nos quedan tan solo tres minutos dice por aquí también Angie dice sobre Twitter que se quedó este mensaje atrás dice es curioso permiten algún mensaje de odio pero si subes una foto con una camiseta de tirantes elimina la foto antes que el mensaje de odio o sea que también luego el tema de la censura igual pasa en Instagram ¿no? que como vea un pezón por ahí suelto vamos ya poco más que te cierra la cuenta y vamos y luego es curioso porque luego si no me equivoco en el caso de los hombres lo permite pero en el caso de las mujeres no con lo cual también creo que ahí también es algo no sé llamativo yo me gusta mucho Twitter debo reconocer que no llego a ser adicta pero casi no porque yo participe activamente sino porque la curiosidad innata que tengo me hace estar informada a través de esa red he visto barbaridades auténticas barbaridades de insultos de acoso de maltrato psicológico de compartir cosas de la vida privada de gente que no respeta ¿sabes? la intimidad de las personas y no he visto nada de eso censurado sin embargo he visto gente que en sus cuentas comenta noticias y además aporta alguna imagen o algún enlace y me aparece como este contenido ha sido borrado ¿sabes? y tú dices ¿y por qué? si está informando de una información de una noticia del día y a lo mejor está poniendo un enlace o una foto que a Twitter no le interesa ¿no? o sea yo creo que todos los algoritmos estos que funcionan en Twitter van a tener que cambiar van a tener que cambiar porque no puede ser que para unos sí y para otros no ¿sabes? a ver si se hace universal equitativa abierta y respetuosa pero con todo no con los que les interesa hasta ahora Twitter tiene una mala fama de ideología que debería cambiar yo creo bueno como decía para ir terminando aquí dice Manel dice Instagram y Facebook todos los DJs tenemos problemas con los derechos de autor Instagram elimina vídeos y Facebook silencia y es verdad o sea ni siquiera te permiten porque a lo mejor una cosa es que tú cojas un contenido y lo subas y demás y otra cosa es que tú por ejemplo estés pinchando que como DJ pues te adquieres tu música y luego pues la haces llegar a otros y en directo estás emitiendo y te lo tumban y eso también es una faena para esos perfiles la sociedad general de autores es como una sucursal de la consejera de la ministerio de hacienda o sea es una institución que yo no entiendo cómo le han dejado actuar porque a veces parecen terroristas yo he hecho eventos en el que hemos puesto no podemos poner más de un minuto de un autor que no tenga una antigüedad de su música de 80 años porque si no aunque lo pongas en la verbena del pueblo vienen y te sancionan sí sí en las peluquerías también dice Manel dice aún así en Instagram los Reels tienen canciones que pagan por estar ahí claro sí claro es que es la única manera de poder es que al final lo que es gratuito lo que es free al final es todo relativo y entonces si tú quieres estar ahí posicionarte ahí pues evidentemente hay cosas que son injustas por decirlo de alguna manera o que no llegamos a entender pero no lo llegamos a entender porque aplicamos nuestro sentido común y detrás de ese sentido común pues después hay unos intereses o hay una serie de circunstancias que al final no deja de ser un negocio y lo hemos visto cuando por ejemplo Silvia comenta que ha dado no sé cuántos miles y miles y miles de dólares de beneficio a mí no me están cobrando nada pues si las marcas quieren posicionarse ahí y dar su publicidad ahí evidentemente es porque han hecho un estudio de mercado y les es rentable no cabe duda alguna al respecto sí por aquí dicen Twitter permite directos de DJ sin problemas pero quizá claro el problema es que Twitter a lo mejor no es el canal donde se puede disfrutar de algo así porque la gente quizá busca más más noticias está más al tanto de no sé de otros perfiles y de otra información pero bueno como nos quedan muy pocos minutos no quería dejar pasar la oportunidad solo de saber la opinión de uno y de la otra en este caso del uno y de la otra de las elecciones en Andalucía muy rápidamente porque claro llama la atención que ahora el Partido Popular con Núñez Feijó yo no sé se lanza también a este ruedo electoral con la posibilidad de que le pase lo mismo que en Castilla que de repente se tenga que sumar a Vox y esto parece que cada vez ellos querían alejarse un poco o confían mucho en que tenga efecto o puede ser una bofetada sin mano Silvia yo pienso que Juanma Moreno estaba esperando el resultado del gobierno de Castilla y León ha visto que nos ha acabado el mundo que puede causar un tremendo estupor en la sociedad pero dura una semana como todo estamos en esta sociedad líquida donde la noticia no dura más allá de una semana con lo cual el terror a que la ultraderecha gobierne con la derecha pues resulta que sigue amaneciendo igual entonces ha visto la oportunidad de decir bueno ahora es el momento ahora es el momento sabe que Ciudadanos se va a hundir sabe que Unidas Podemos también va a bajar muchísimo y sabe que va a recoger o piensa que va a recoger mucho voto de esos partidos no tanto de Unidas Podemos como de Ciudadanos entonces yo creo que todo esto está estudiado ellos habrán tienen sus encuestas que no son las que nosotros sabemos tienen sus encuestas internas de varias empresas además demoscópicas y y habrán visto que es el momento idóneo para hacerlo y para revalidar o sea que para adelante ellos tiran para adelante otra cosa serán los resultados pero yo creo que tienen muchas probabilidades Manolo hombre yo creo que a día de hoy no se da puntada sin hilo Ciudadanos era un partido que hasta hace unos años llegó a ganar las elecciones en Cataluña y se ha diluido Podemos también pensábamos que iba a pegar un boom pero ha llegado a un techo y se ha ido diluyendo con los problemas dentro de su propia formación con escisiones dentro de su propia formación y yo creo que la excusa que ha dado él es que no podía si esperaba otoño pues no podía iniciar el año con unos presupuestos aprobados eso es la explicación que la pero yo comparto la explicación de Silvia que al final lo que va lo que piensa él que va a ser mucha gente es que los que quieran que gobierne solo el PP que me voten al PP y habrá gente de derecha que dirá yo tampoco es que acabo de confiar en el PP y quiero votar a Vox es decir de lo que el PP quiere hacer que es centro-derecha y los más derechas que si se quieren sumar con nosotros que se sumen le salen los números y además tiene la idea de que incluso puede gobernar de manera solitaria y como todo se olvida aquí ya hablamos de la ultra-derecha y otros hablan de la ultra-izquierda y al final las posiciones tienen que estar regladas se tienen que llegar a consensos a políticas que son consensuadas en toda España y no se puede ya cambiar ningún tipo de política de una manera radical con lo cual yo creo que estaba tardando y lo único que ha hecho es esperar a ver qué consecuencia tenía de que se pactara con Vox en Castilla-León Bueno veremos qué ocurre tenemos que dejarlo aquí la verdad que ha sido un placer y un ratito muy muy entretenido sobre todo con mucha actividad en el chat lo cual también se agradece y bueno siempre se reciben preguntas así que en un futuro no muy lejano dentro de muy poquito volvemos a unirles ¿les parece bien? Muy bien perfecto la experiencia ha sido fantástica cuando quieras Un saludo un saludo Silvia un beso fuerte Manolo y Silvia gracias a los dos y cuídense mucho hasta luego venga un saludo bueno Gracias.